Los dos ahí con la misma pose encima, ¿vale? Los dos reclutillas, madre mía La chusta, chaval ¡Sí, señor! ¡Eh, tío! ¿Fase de peor? Voy con un dron, ¿por qué? ¡Buah, chaval! Entramos en la casa Venga, venga, saltito, saltito Sube, sube las escaleras ¿Qué escaleras? Yo estoy por fuera Yo estoy subiendo por las escaleras con los otros dos Vale, son nuestros, ¿eh? ¡Míralos, míralos! ¡Uy! Me han matado Vale, ¿han puesto una carga de estas? Sí, le he visto ¡Ostras! ¡Epa, epa, epa, chaval! Están a tope, ¿eh? Cuidado Vale, vale Eres mío, bastardo ¡Qué reventada, chaval! ¡Qué mal! ¡Recoge el Sedax! ¡Ostras! Vaya cholazo me he pegado Madre mía, ¿está así tan rápido? ¿Qué será yo? Creo ¿Qué será yo, Diff? Todo triste Y mirad Lo metemos por la chimenea Como Papá Noel Tú, tío ¿Cómo se agacha el muñeco? Ah, vale Ahora estoy agachado ¡Lul! Acabo de poner un Me han detectado ¿Quién me ha detectado? Una barricada, tío Me acaban de encerrar ¡Qué gitanos! Tío, no me dispare, compañero Por favor No te me estreses Tú, tío Y este no era colega Y estaba aquí ¿Sabes? Tío, me ha dado Hijo de Navidad Navidad Dulce Navidad Entramos a disparar Y a matar terroristas Tururú Tururú ¿En serio? ¿Cómo te agachas? O sea Algún botón habrá que Habrá ¿Este señor quién es? ¿El del cuadro? No sé quién es este señor Vale, estamos entrando Fuh Han cogido al compi Y lo han dejado para arrastre Ah, mira Aquí, aquí Observando a Mian Gamer Vale Lo están curando Sí, Mateo Sí, Mateo sobrevivirá Es un señor fuerte De la guerra Vale, he cruzado No lo veo, eh Se puede romper eso también Tú, tío Vámonos Grande, hombre ¿Qué te ha parecido ahí? Grande, grande No sabía si era colega o no, tío Grande, grande, caballero Madre mía Nos ha costado Pero, oye Motivación ahí Máxima Vale, aquí están los dos compis Te veo ahí Ya, ahí, tío ¿Estás cómodo o qué? Sí, sí, sí Pues creo que por aquí, eh A través de la pared, eh Sí, sí, sí Socorro Socorro Te estoy reanimando A mí o al compañero A ti, a ti, a ti Oh, grande, grande ¿Y dónde están estos señores de la guerra? Estaban a través de la pared Dos versus dos Sí, sí, pues a través de la pared Me acaban de meter un tirago Y debes saber dónde No, está por la espalda Por la espalda Por donde estaba yo antes tirado Por ahí tienes a uno apuntando ¿En serio? Sí, sí, sí ¿Dónde? Donde estaba yo antes tirado Que me veías a través de la pared ¿Te acuerdas? Sí Pues ahí En esa zona Venga, hasta luego, campeón Grande, grande Se ha quedado de pie Lo escucho, eh Ah, no Vamos Vamos Venga, venga, venga Venga, venga Venga, vale